Mueve tus caderas, todos a bailar, estar yo, estar yo, yo de las estrellas para vos. Qué mesita que tenemos hoy, el intendente de Capital, el amigo Chinani, ¿cómo anda usted? Bien Carlito, bien. Bueno, ¿cómo encontraste Bermúdez? Ah, hermoso. No, porque todo el mundo que llega se queja acá. No, que me dejaron este lío tremendo. ¿Vos también tenés para decir que te dejaron un lío? Yo tengo una biblia para contar. Pero bueno, yo llegué sin beneficio de inventario, sé que me tocaba una ciudad endeudada, con muchos conflictos, sin obra pública, con deficiencias de todo tipo, así que no tengo nada para sorprender, digamos. Yo digo, el único animal que se tropieza con la misma piedra... Dos veces. ...es el hombre. Ya fuiste intendente, ¿sabés lo que es Bermúdez? Y quisiste volver, ¿era un revanchismo, una cuestión personal? No, no, es vivir en una ciudad que realmente me daba bronca, digamos, que no avance, que no haya obra pública, que vos no tuvieras... Que se hayan perdido las dos piletas de natación que tenían en la ciudad, no existen más, que no haya un espacio deportivo. Y lo que hablábamos la otra noche, es inconcebible que el Capitán Bermúdez no tenga un espacio público para la gente, una pileta, que no tenga un polideportivo. Porque hablaban de un polideportivo que se hizo en el gobierno hace 20 y pico de años, la escuela de 1307, la escuela primaria, digamos, el jardín nucleado, no hubo más construcción de edificios escolares, no hubo más... Ustedes estaban hablando de un proyecto educativo justamente para modificar la ley de educación. Las únicas veces que la Argentina tuvo una perspectiva de educación creíble fue cuando el Estado tuvo un proyecto de país. Nos guste o no nos guste, con la década del 80 y después con las reformas que hubo en la Argentina con el peronismo. Pero son los dos proyectos de país que significaron también un proyecto en la currícula educativa, es decir, bueno, en uno se priorizó, como ustedes decían, las ciencias en general y una política educativa abarcativa y después se volcó mucho apoyo a tratar de sacar chicos que tuvieran capacitación en oficios y en la perspectiva de hacer un país industrial. Después no hubo un proyecto educativo, después se transforma todo en una discusión psicológica, ideológica... Y coyuntural. Sí, coyuntural, de acuerdo a la capacidad mayor o menor que se le dé al maestro para poder dar clases, pero no hay un proyecto de país. Si vos no definís qué país querés construir, qué sociedad querés construir, es muy difícil que el sistema educativo funcione. Daniel, desde la experiencia política que tenés de muchos años, te hago una pregunta de vida en dos partes. Vos recién decías algo que comparto plenamente. Es muy difícil hacer un gran país si no tenés un proyecto. Seguro. ¿Crees que es difícil encontrar alguna vez un proyecto que se pueda decir, bueno, mirá, estas cosas, estas diez cosas, estas no se discuten? Nos abarca a todos. Sí, porque eso por un lado. Y en función de eso también, porque es tan difícil hoy gobernar ciudades del cordón como la que te toca a vos, o están con tantas deficiencias, habiendo tanta industria, habiendo tanta potencialidad, habiendo un río. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué acuerdo no hubo? La plata se va por el río, digamos, este es un país que la exportación y la importación la manejan las multinacionales. Entonces, cuando el Estado no es el regulador de lo que ingrese y lo que egresa, no es el que comercializa, es el único que puede poner, digamos, un parámetro para que haya una redistribución de la riqueza. Me parece que circunstancialmente el río Paraná tiene puertos, y hay instalaciones portuarias que congregan ahí a lo mejor una gran riqueza en cuanto a lo que significa la producción de soja, de espeller, de aceites y demás. Las otras industrias, como lo toca a Capitán Bermúdez, por ejemplo, que son la vieja asegurosa argentina con una fábrica de papel, la vieja verbano con una fábrica de porcelanas, y después algunas industrias químicas que están desparramadas en la zona, que son, digamos, de la consecuencia de la segunda industrialización del país con Frondizi, creo que hoy están en un estado de debate si van a continuar o no. Han pasado ya 50 años de su instalación y... Están obsoletas, digamos. No sé si obsoletas, pero creo que todo tiene que ver con qué proyecto de país se construye, a quién están brindando su producción, para qué proyecto, digamos, de cadena de producción están instaladas. Entonces, cebulosa se está reconvirtiendo en una productora de papel tisú, verbano, si no logra insertar un producto masivo, es muy difícil que subsista. Son realidades que uno ve, palpa, y me parece que en esto hay que tener una gran imaginación, una gran convocatoria para repensar toda una situación. El cordón de golpe, la soja deja de ser el negocio para el engorde del ganado chino, y no sé dónde termina yéndose Cargill, Bunge y demás empresas. A lo mejor no va a pasar ahora, pero dentro de 20, 30, 40 años nos puede pasar eso. Y vamos a estar... O que vayan sustituyendo importaciones... Sin duda, si no somos capaces nosotros de generar otro tipo de exportación con valor agregado, porque el alimento va a ser siempre una exportación, pero tendríamos que estar exportando o previendo exportar carnes congeladas, producir en forma masiva cerdos, pollos... Digamos, el cordón debería ser el gran exportador de materia prima elaborada, de carnes, de alimento ya totalmente terminado. Yo creo que a eso tendríamos que tender. Pero bueno, ahí está por ahí, cuando vos decís qué país queremos. No definimos qué país queremos. Si vamos... Porque vos en China sabés que el país te construye todo lo que es electrónica y te produce por masividad, y eso todas las cosas salen baratas y ya decidió un perfil de país. Pero, Carlos, perdón, quiero ir más acá. Un viejo plan que quedó solamente lo pudo imaginar un equipo de Trabajo conducido por Perón. No solo lo que lo fabrica, sino me parece que hay un paso anterior que es mucho más estratégico, sino cuál es el rol del Estado, Chico. Acá pasamos. Si un Estado, si vos querés, muy presente en seis meses, a decir que el Estado prácticamente hay que volarlo por el aire. Digo, vos empresario. Vos sos un empresario chino, tenés 500 mil millones de dólares. Y vas a un país donde te dicen, hace ocho meses, te dicen, mira, acá el Estado regula. Llega hoy y te dicen, no, no viene o vamos mañana. ¿Vos qué hacés? Bueno, pero tenés dos cosas. No, no, que tenés un dilema. Porque vos tenés un país como Argentina, que vamos para un lado y para el otro, y nunca definimos ni el centro ni una política. Es decir, no somos confiables como país, ni para invertir, ni para hacer ninguna jugada arriesgada, porque hay países que son más serios. Van para allá, sabían que van para allá. Acá vamos acá y después nos vemos así, pum, a los 180 grados. Está bien. Cuando no tenés proyecto, por un lado regulás demasiado, sin saber para qué regulás tanto, porque regulás la coyuntura, y por otro lado, cuando no tenés proyecto, liberás todo para que sea lo que sea. Exactamente. Yo creo que lo que está faltando es un proyecto. Y definirla de dónde vamos, vamos para acá. Hablemos un poco de Capitán Bermúdez, porque aparentemente, por lo que uno viene siguiendo de muchos años, no había proyecto, porque ni siquiera la basura levantaban. Capitán Bermúdez era, a mí me hacía reír un proyecto de Adomo que presentó para fabricar los basurarios de la provincia y la ciudad más sucia en la que él vivía. El basurero de Capitán Bermúdez. Realmente me llamó mucho la atención. Bueno, se empezó con eso, se empezó con un montón de cuestiones y mucha gestión, tanto en la provincia como en la nación. Sí, sí, nos encontramos con la gran ausencia de proyectos realizados. Entonces, en eso hemos contratado un equipo de profesionales que nos ayuda a pensar y a elaborar. Nosotros empezamos desde la planificación con el anterior gobierno de la presentación de un proyecto de reconversión eléctrica, que lo habíamos trabajado con la empresa provincial de la energía. Lamentablemente, bueno, esa forma de hacer obras que era el plan más cerca desapareció, pero tuvimos la oportunidad hace pocos días de entrevistarnos con el ministro Frigerio para replantearle y volver a poner sobre la mesa este proyecto. Hemos elaborado con rapidez un proyecto de PROMEBA, que es un plan de urbanización, digamos como acá sería el plan Abre, pero un poco más completo desde la nación, con financiamiento internacional para toda la zona de los barrios marginales de la ciudad, que creo que, bueno, ojalá podamos tener la aprobación de esto, porque significa una inversión importante en obras sanitarias, agua, redes de agua, de cloacas, red eléctrica, mejorar los caminos de la transidad. Hasta las escrituras aquellas... Exactamente, que es una zona con muchos terrenos, digamos, tomados por los vecinos. Y ahora estamos trabajando por primera vez. Yo doy esta noticia porque la anuncié en la cena de las mujeres hace dos días y creo que para mí es la noticia más importante porque significa demostrar que somos una municipalidad viable, factible de gobernar cuando se administra honestamente, cuando se tiene claro para qué hay que utilizar los recursos. Nosotros hemos logrado ahorrar en estos tres meses un millón por mes. ¿Un millón? Un millón por mes. Y pagamos 4.700.000 pesos de deuda. Entonces creo, y hemos llamado a una licitación para ampliar el camino al cementerio, que es el acceso a la autopista, Bueno, eso lo hablamos porque yo estoy viendo que están iluminando el acceso porque ahora, digamos, ya está abierto, ya se puede entrar, pero le están poniendo luces, iluminaria... Sí, es parte del compromiso. Y eso le va a cambiar la vida, le va a cambiar la vida, me parece. Circulan 6.000 vehículos por día por este acceso. Es un acceso importante a la ciudad que es una alternativa a la Ruta 11 que para nosotros es un gran cuello de botella porque es la zona donde se angosta las cuatro manos a simplemente dos. y estamos acotados por un lado por la urbanización y por otro lado la vía del ferrocarril Belgrano en un ramal prácticamente muerto que nadie quiere trasladar pero que está ahí porque cuesta plata y se ve que no quieren invertir ni en Capitán Bermúdez, ni en Fragliu Beltrán, ni en la entrada de San Lorenzo, pero que realmente nos ahoga estructuralmente a la ciudad pero se viene reclamando del año 44 que está el primer pedido de traslado de este ramal de vía y sin embargo no lo hemos logrado a pesar de que hemos tenido tragedias de muerte de... Pareció que con el accidente famoso de las chiquitas del colegio de las monjas se iba a trasladar y no se logró. Pero bueno, nosotros hemos... Un gran amigo nuestro, Pipo Corba, dijo lo que vamos a lograr con todo esto que pongan otra vía más al lado de este y casi que tenía razón. Pobre Pipo. Pero bueno, vamos a hacer una obra de 6 millones y medio que abarca también un circuito aeróbico alrededor del predio del ferrocarril para potenciar un poco la unión de la familia y el deporte en la ciudad. Así que yo estoy muy contento con esta realidad y también demuestra que durante 16 años la plata se la robaron. Eso es importante. Se nos fue el tiempo pero el compromiso que venga más seguido a charlar un poquito sobre el cordón porque nos interesa qué explica. Es complicado. Es complicado. No tenemos que ahorrar en el estado de laburar todo el día. Lo vemos a... Me gustaba jugar al fútbol eso no me dejan jugar al fútbol. Compromiso para que venga más seguido así que sigamos charlando. Carlito, un gusto. Bueno, pausa, ya venimos.